Sí, la verdad que estamos orgullosos. Bueno, algo ya habíamos hablado en su momento y pensado de cara a la campaña, que era uno de los objetivos, la formación y la capacitación. Nos encontramos que al ir al Ministerio del Interior, nos encontramos con el INCAP, con una predisposición bárbara para venir al territorio. En seguida que hablamos con Fernando, él se ofertó a firmar un convenio de colaboración y actividades para traer a Luján y trabajar en territorio. Así que sin dudarlo, los primeros días de abril firmamos el convenio y hoy hicimos la presentación del programa, que va a empezar a ser hoy, digamos, la presentación de las capacitaciones y del Instituto Nacional de Capacitación para que la gente conozca dónde están los ejes principales. Y a partir de ahora, con una regularidad de cada 20 días o un mes, con una capacitación específica de un tema específico en el cual la gente puede participar independientemente del partido político que sea, puesto que no son contenidos partidarios. Así que la idea es que todas las personas que creemos que con la política podemos transformar cosas, podamos capacitarnos y formarnos en esto. Buena respuesta de la gente hoy, ¿eh? Sí, la verdad que sí, esperamos que se sigan sumando para las próximas capacitaciones. Bueno, los que quieran sumarse, ¿cómo pueden hacer? Nosotros tenemos, bueno, el Facebook, que ya hemos recibido algunas inscripciones por Facebook, un correo que también figura ahí electrónico y que hoy lo dimos, y hoy, por ejemplo, nos quedamos con los datos de la gente para que los que vinieron hoy, que sabemos que les interesa, mandárselo directamente, pero además vamos a estar publicando el cronograma con anticipación para que sepan la temática, para que puedan concurrir. Bueno, entonces contentos en la Unión Cívica Radical por esta actividad. La verdad que muy contentos y estamos orgullosos de que haya venido la gente del Ministerio a nuestro municipio. Y cumpliendo uno de los propósitos de la campaña y de la gestión, ¿no? Sí, sí. De la gestión que comenzó. Sí, bueno, cumpliendo uno de los objetivos que habíamos planteado y además esta cuestión de que el Comité sea de puertas abiertas, que lo hemos hablado tanto durante la campaña, bueno, esto me parece que es una de las pruebas porque creo que cualquier partido político puede participar. No solamente partido político, por ahí hay gente que está en ONG o en asociaciones tratando de transformar alguna realidad, le va a venir bien alguna capacitación de este tipo.